El programa de gobierno Alcaldía en Movimiento significa planear en equipo, comunidad y autoridades las tareas en las que hay que trabajar en cada común y corregimiento para avanzar hacia el desarrollo de nuestro territorio. Y así lo entendieron y lo pusieron en práctica los hombres y mujeres barranqueños que viven en la populosa Comuna 6. Sí, yo invito a toda la gente de la Comuna 6 para que venga y participe en estas puestas en marcha de políticas públicas, del contacto con el primer mandatario, ahí y ahí, con lo que es el tema de salud, educación, el tema de infraestructura, que son tres mesas que cogieron las comunidades. Además de eso, pues va a haber una feria social donde la gente puede llegar a pedir su documento de identidad, si no le han resuelto el tema del CISBEN, si no le han resuelto el tema de la educación, el tema de las instituciones públicas, ahí va a estar en esa feria social. Y como Alcaldía en Movimiento es participación ciudadana, en los espacios de trabajo todas las ideas valen. Líderes, ediles y comunidad en general se sentaron a pensar en el desarrollo de su Comuna 6 y en un ambiente dinámico y de debate constructivo priorizaron esas necesidades que ellos consideran debe atender el gobierno municipal para asegurar calidad de vida. Hemos trabajado de la mano con la comunidad en los temas que ellos mismos priorizaron. Tenemos ya un prediagnóstico en esos tres sectores. El próximo jueves vamos a estar trabajando 25 de octubre a partir de las 6 de la tarde con los secretarios de despacho involucrados en estas mesas. Vamos a llegar a unos preacuerdos y vamos a estar socializando a través de los voceros que la misma comunidad elige delante del alcalde, del gabinete municipal y de las instituciones aliadas cuáles van a ser las decisiones para firmar el plan de acción. Los detalles del plan de acción de la Comuna 6 los conoceremos este sábado 27 de octubre cuando se realizará el segundo encuentro comunal con el alcalde, su equipo de gobierno y otras autoridades.